La palabra es el asambleísta Héctor Valladares. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy cordial a todos los asambleístas de este pleno. Un saludo muy especial al pueblo ecuatoriano y particularmente al pueblo amazónico al cual representamos. Nunca estaremos en contra de fortalecer la institucionalidad como es esta propuesta que se ha realizado por parte del colega asambleísta de la provincia del Napo, el señor Cerda. Sin embargo, como también lo dijo el asambleísta Córdoba, ya hemos avanzado en este proceso de fiscalización. Seis meses nos ha tomado la fiscalización a los fondos amazónicos, que lo hicimos en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Este documento que ha sido aprobado el 16 de octubre, espero que pronto lo podamos conocer y debatir en este pleno, en donde documentadamente se demuestra la intención de los últimos gobiernos, desde que se aprobó la ley especial amazónica en el año 2018, de eludir la ley y con ello afectar los derechos y los recursos que nos corresponden a los amazónicos. Los dos fondos creados en esta ley especial amazónica han sido cercenados. Hay una ilusión evidente de la ley y con ello un perjuicio de aproximadamente 1.500 millones en contra de dólares en contra de los amazónicos. Ese informe también nos indica que hay una institucionalidad coja en la Amazonía. Nuestra ley y nuestra Secretaría Técnica adolecen de mecanismos de control, adolecen de institucionalidad y de procedimientos para vigilar el cumplimiento de los derechos de los amazónicos. Y ahí hay una tarea grande de la comisión que hoy se ha propuesto y ojalá con el voto mayoritario de esta asamblea se pueda aprobar y con ello trabajar para construir esa ley sustitutiva para que corrija estos errores, pero también y más urgente hacer los procedimientos legales correspondientes para evitar que ese recurso que viene del petróleo que va al mercado interno, es decir, a las refinerías, siga quedándose en el Tesoro Nacional y no retorne el porcentaje que dice la ley a los amazónicos. Solamente en ese rubro estamos hablando de más de 530 millones de dólares en perjuicio de todos los amazónicos. Esta comisión tendrá esa gran tarea de impulsar los procedimientos para exigirle al gobierno actual que reconozca este rubro que no lo está reconociendo y con ello podamos darle a la Amazonía justicia, derechos y ese progreso que necesita porque somos de las regiones más pobres del país en este momento. Queridos asambleístas, les pido con todo el respeto que por la Amazonía, que por todos sus habitantes, aprobemos esta comisión ocasional y con ella avancemos en los derechos que nos han sido conculcados. Muchas gracias, queridos asambleístas pueblo ecuatoriano.